Amigos, buenos días. Estamos con Juan Sebastián Romero. Vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Vamos a hacer un chequeo de seguridad en cámaras. Ven aquí, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Estamos listos. Hola, Juan Sebas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, perfecto todo. ¿Qué tal? ¿Para qué tal, hermano? Divino, espectacular. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh si, si que menos mal! ¡Ahhh! ¡Hola Juan Sebastián! ¿Qué más? ¿Cómo vas con esta experiencia? ¡Bien, bien! ¡Todo perfecto! ¡Qué hermosisimo! ¡Chao! ¡Bien este paisaje! ¡Bien, bien! ¡Todo perfecto! ¡Qué precioso tú! ¡Bien, bien! ¡Chao! ¡La verdad es que sí! en tantas ciudades, un cambio rato, hasta la comida que se ponen en la capital un cambio radical por todo ese verde, después de la esta Midnight concreto un cambio igual a la bala de la ruta el coche la bala de los coche el 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 coche Gracias por ver el video.